Por la fonoteca, ¿puede ser? Sí, ahí es donde se guarda toda la música que existe en la emisora. Tanto en cintas magnetofónicas como en formato digital. Dame un beso, ¿eh? Ahí, un beso. En la Évita. Carlos Manuel voltea el rostro de manera sutil y Elisa tiene que conformarse con la decepción que deja esta indiferencia que le sabe amarga. La hija mayor de Silvio y Edith quiere demasiado a este hombre como para que no le duela su rechazo. Sí, le duele. Y al mismo tiempo la desconcierta esa seriedad con la que él la contiene.